Con la presencia del presidente de la Asociación Mundial de Sexología Médica, el doctor venezolano Fernando Bianco Colmenares, se realizó en el auditorium del Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso un coloquio sobre sexología médica, instancia donde participaron profesionales ginecólogos, matrones y estudiantes de la carrera de Obtetricia y Puericultura. En la oportunidad, el doctor y profesor Fernando Bianco manifestó que dado el entusiasmo del plantel de la UB, así como por su desarrollo académico, se decidió realizar un coloquio sobre sexología médica, en lo que constituye una antesala del Congreso Mundial que se realizará en octubre próximo. El doctor Bianco fue el principal expositor de esta actividad en el Campus San Felipe, donde abordó diversas temáticas vinculadas a la sexología médica. Pudimos abordar todo lo que es el problema del marfroidismo masculino o femenino, o la situación de la transexualidad, o luego tocamos los temas de los delitos sexuales, donde están las parafilias, o sea la pedofilia, el abuso sexual. Asimismo, se abordaron temáticas vinculadas a la respuesta sexual, como la impotencia, la disfunción orgásmica, el dolor femenino, los que fueron discutidos con los asistentes, principalmente estudiantes de obstetricia y puricultura, quienes se mostraron muy motivados con la actividad. Según el doctor Bianco, existe un grupo de mucho respaldo en nuestro país que está orientado a fundar la Sociedad Chilena de Sexología Médica, para que pueda ingresar a la Asociación Mundial del Ramo y a la vez para luchar por el desarrollo de esta área como especialidad. Si bien pareciera que la sexología médica todavía está en pañales en nuestro país, Bianco manifestó que ya hay muchos profesionales dedicados a esta área. Sin embargo, el chileno es muy rápido, el chileno no se duerme ni se queda, así que nosotros esperamos que el impulso que se ha hecho en estos dos años de preparación del Congreso, y una vez que se refunde la sociedad y venga el Congreso, pienso que puede avanzar mucho más. Elena Sepúlveda, presidenta del Comité Organizador del Congreso Mundial de Sexología Médica en Viña del Mar, destacó la posibilidad de realizar este tipo de coloquios en otros puntos del país, donde ha quedado de manifiesto el gran interés que existe por esta especialidad. Señaló que esta es una actividad promocional del Congreso. Creemos que es un evento de una gran importancia, no solo para la región, sino que para todo el país. Traer un Congreso Mundial a Chile es como traer un Mundial de Fútbol a Chile. Tenemos confirmados médicos sexólogos de Europa, de América Latina, de Asia, de África. La actividad desarrollada en el Campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso fue organizada por el Área de Extensión de la Carrera de Obstetricia y Puericultura, cuyo encargado el profesor y matrón Patricio Briseño destacó la importancia de contar con un experto en sexología médica, quien además tiene un prestigio mundial. Añadió que es muy difícil conseguir que un profesional de las características del doctor Fernando Bianco visita la ciudad de San Felipe, pero se logró traerlo y los alumnos quedaron muy conformes con la iniciativa.